Mi vida Yo te vine a contar Mis secretos de amor Y mi fantasía, mi fantasía contigo He venido a sentirte amor A contar la verdad Pero siento distancia en esos ojos Cuando miras Ya no puedo volver atrás Y no quiero olvidar El recuerdo es extraño El tiempo pasa y vida Hoy en mi vida pasa Y no sé dónde tirar Porque no lo dejas claro ya Que prefiero estar sola Hoy en mi vida Que prefiero estar solida Me lo dijeron tus ojos Yo no quiero jugar Yo no voy a jugar Yo no quiero jugar Ese juego que tú tienes No quiero que me vuelva la vida No quiero jugar De ser río la tanfea Yo no la quiero jugar Tú algo que tienes No quiero No 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 Mi vida Ay, mi vida Que me vuelve la vida Mi vida Ay, mi vida Siempre te voy a estar Mi vida Mi vida Mi vida Que me vuelve la vida Mi vida Oh, oh